Estamos cerca de él. Cada vez que yo me monto en un avión, comienzo a extrañar la mila, las botellas, la fuma y el vacilón, y la noche de San Juan Bautista. Cada vez que yo me monto en un avión, comienzo a extrañar la mila, las botellas, la fuma y el vacilón, y la noche de San Juan Bautista. Nadie sabe lo que puede pasar, una noche de San Juan, una noche de San Juan. Empezamos en la peli y terminamos campan, una noche de San Juan, una noche de San Juan. San Juan, San Juan, una noche en San Juan, San Juan, San Juan, una noche en San Juan. Ambiente tropical, en viaje espacial, aquí hay vaca al día, al otro lado hay brugal. Por el oído que la pista está pesada, corchea con el fruto y la puso a engordar. Un poco diferente te tienes que acostumbrar, no entiendes que lo mismo siempre tiende a cansar. Millar, lo quiere menear, y luego felpear en el mar y yo colgar. Nos vamos a transformar los dos en avatar, sangre azul tú sabes a matar. Creepy fino, palomino y la brisa del mar, no te vayamos a quinar que hoy es noche San Juan. Nadie sabe lo que puede pasar, una noche en San Juan, una noche en San Juan, San Juan, San Juan, una noche en San Juan, San Juan, una noche en San Juan. Empezamos en la peli y terminó el gol champán, una noche en San Juan, una noche en San Juan, San Juan, una noche en San Juan, San Juan, una noche en San Juan, San Juan, San Juan, una noche en San Juan, una noche en San Juan. Dormito pa' la playa cuando la noche cae, yo monto la caseta, más tú sabes lo que hay. Dale mija, dale caso a tu mai, solo con chinito, no lo quito de por ahí. Vamos pa'l agua, son las doce a caray, me envolví por montarte y darte una rai. Y acompañado de reggaetón, reggaetime, le meto muy honda y no hay compa y compa. Yo como cristonita no me creo superman, le trato balayar, mejor que Alejandro San. Que pimpino en la playa y la brisa del mar, no te vengas a rochar, que hoy es noche en San Juan. ¿Quién sabe lo que puede pasar, una noche en San Juan, una noche en San Juan, San Juan, San Juan, una noche en San Juan, San Juan, una noche en San Juan. San Juan, una noche en San Juan, un mundo pa' la playa, jajaja, yeah, J. King y el Maxi Man, los superhéroes, junto a su servidor, jajaja, oh, oh, mi corchea, eh, 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 chinito, oíte, dile codo, esto es guayacol con uñas rayas. La L no puede, el que inventa se queda, la favela, jajaja, chinos ni nego, yeah.